Ahora es posible quemar esa grasita de más en tu cuerpo y sabes cómo se logra tomando XB, el mejor quemador de grasa y activador pre-entrenamiento que es de nuestros amigos de Universe Nutrition, la excelencia en nutrición. Haz como yo, tómalo de 20 a 25 minutos antes de entrenar y verás los resultados que solo XB te da. Sabores, guaraná y piña, gracias a UN, la excelencia en nutrición. En forma llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Agradeciendo como cada semana a UN, la excelencia en nutrición, por enseñarnos en su segmento En forma. Este ejercicio es un ejercicio funcional que viene dividido en tres partes. Vamos a trabajar los bíceps y vamos a trabajar las piernas y los glúteos. Tengo una pesa conmigo que no sea demasiado, demasiado pesada. Y vamos a comenzar con la primera posición. Separando piernas, espalda recta, hombros alineados hacia atrás y vas a agarrar tu pesa de esta manera, con una mano a cada lado. Voy a comenzar con un squat y un curl de bíceps y lo voy a combinar llevando la pierna de lado con un hombro frontal. Abajo y luego giro ligeramente y levanto. Ojo, estoy trabajando acá movimientos. Dos, varios músculos a la vez, que es lo que se quiere en un trabajo funcional. Vamos a hacer la primera combinación de ocho repeticiones hacia el centro y hacia un lado. Ahora voy a hacerlo del otro lado, pero siempre inicio al centro. Uno, y arriba. Cuida que la pesa vaya solamente a la altura de los hombros cuando haces el giro y que la rodilla no vaya a pasar la punta del pie. Ocho repeticiones en esta segunda combinación del otro lado. Y ahora, para terminar, voy a combinarlo al centro, al primer lado, centro, segundo lado. Y completo aquí ocho repeticiones más con esta última combinación. ¿Qué te pareció este ejercicio funcional? A mí me encanta. Termina la primera serie, descansas unos 30 segundos y vuelves a repetirlo cuatro series.